¡Primer round! Y después de este combate nos viene el pleito estelar, el de fondo entre Barrault y Edginton. Suena la campana y nos metemos en la guerra en el primero. Kelly, con el pantaloncillo en negro y vivos en dorado, de negro para Lutek. Gracias por estar con nosotros junto a Cecilia Comunales, Giulio y Giuliani. Un buen bollado. Un buen bollado. Gracias por sintonizarnos. Bien. Buen combate. Ajá. Están Lutek metiendo presión desde el arranque. A ver si compra por ahí tempranito. Buen. Muy bueno. Un boxador con récord negativo, pero que nunca fue noqueado, Lutek. Viene de perder. Vale, hijo. Solo ganó su tercera pelea en la anteúltima. Pero fuerte. Ven de cara las derretas. Qué buena mano. Sí, este Ryan Kelly es un poco salvaje. Pero le gusta mucho al público de la zona de Birmingham. Creo que quitando los dos de la estelares, con diferencia de lo que más sí que se ha vendido que esta velada. Genial. Domino el combate. 90 segundos. Dentro del asalto número uno. Está Kelly metiendo buena la mano derecha. Claro. Repostando con la izquierda por ahí Lutek. Muy bien. Entretenido combate en el arranque. El fuego cruzado en corta distancia. Más volumen por parte de Lutek. Más volumen por parte de Lutek, pero la precisión es notoria para Kelly. Excelente Apertar. Gancho de izquierda. Presión y presión y volumen, pero recibiendo el castigo con el contragolpe perfecto de Kelly. Mete la mano derecha fuerte, bien apalancado. Sentado al piso. Lado, Nina. Esta noche tenemos cartelera desde Quilmes. Filomaidana Promotion. Está bien, un buen copa. Romper muy bueno de Kelly. Un buen round. Combinación de gancho de mano izquierda. Veinte segundos y el round número uno termina. Ha comenzado con todo. Esta pelea con mucha acción. Excelente. Cambió también el gancho a la zona blandas. La derecha tremenda que le dinamita en el rostro y con el campanazo volvemos. Segundo round. Comenzó. Comenzó. Bueno. Un buen cross. Buena peca. Un buen boleado. Aquí estamos en el round número dos. Esta pelea. Bien. Bactada seis. Buen combate. Aquí Kelly. Intenso. Con muy buen intercambio. Ajá. Sí. Por parte de ambos. De hecho, me costó un poquito. Me hicieron pensar en el primer asalto al fin, compañeros. Porque venía adormecida la cosa. Pero... 10-9 para Kelly. Para Kelly. Sobre todo por la puntería que tuvo. Porque en volumen y en presión estuvo mejor Lutic. Parejo. Pero los golpes precisos fueron para Kelly en el primer asalto. Renato, 10-9. Parejo. Así es. Así que vamos a ver. Buena mano. Esta batalla. El público se anima. Lutic no deja de lanzarlo. Castiga el cuerpo por parte de Kelly. Cross de izquierda. Marraditos. Excelente. Para las tinieblas. Vamos con todo. Aguanta garganta. Que guerra en Inglaterra. Y usted lo disfruta. Aquí en ESP. No hay ni un combate. Kelly viene de una victoria muy, muy, muy buena. Contra Gullson P. Pero Lutic, aunque tiene un récord feo, es un tipo muy duro. Lutic no ha sido noqueado. Buena guardia. Sin embargo, Kelly sí tiene un knockout en contra en sus derrotas. Buen trabamos. Aunque ha sido en contra invictos las derrotas que tiene Kelly. Lancho de izquierda. Sí, y el caos fue contra Hans Fashira. Lancho de izquierda. Lancho de izquierda. Ha tenido ni un ESP en knockout. Y noquea a todo el mundo. Y la derecha también. Lo domina. La domina. Lutic. Hacia adelante. No conoce otra marcha. Matar o morir. De vaso me voy. El último que cierra la puerta. Un buen round. 20 segundos del round número 2. La izquierda en gancho. Tremenda. Por ahí tambaleante Lutic. Al cuerpo castigándolo. Wow. Se viene el final del round 2. Va a sonar la campana. Tercer round. El asalto número 3. Revisamos tu tarjeta Ceci. Un buen round. Nuevamente 10-9 para Kelly. Un buen round. Por poquito. O sea por precisión. Es que le estoy dando los asaltos. Porque realmente el ímpetu que tiene Lutic. También puede ser premiado. O sea que no me sorprendería que alguno de los jueces le diera los asaltos. Va con volumen. Va más a las combinaciones largas. Pero los rectos y los uppers que tira Kelly. Hacen cabecear al rumano. Sí. Según el Thiago a la esquina del día. Decía Lutic. Le espero un poco. Muy bueno. Le decía al entrado. No, no. Para atrás no. Para atrás no. Tú para adelante. Vamos aquí en el round número 3. La mitad de la pelea. Kelly. No tiene las cuerdas. Parejo. Es duro este Lutic. Duro. Qué buena mano. Y esa presión que ejerce Lutic. Lo obliga a trabajar a Kelly. Y ahí le hace sacar lo mejor que tiene. Cross de izquierda. O sea estamos viendo todas las habilidades de Kelly. Por la presión. Excelente. Por lo que lo hace trabajar. Genial. Quinto abajo. Son dos golpes llegaban. Eso. Super. Que mete miedo con ellos. Pero Lutic. Ah, ah. Hacia adelante. Claro. A lo Rocky Balboa el hombre ahí. Muy bien. Siendo castigado pero sigue lanzando volumen. Vamos con todo. Round número 3. Fuertísimo el culpano. Lo con 10. Se lo ve en excelente estado físico con un boxeo. Buena guardia. Rústico pero con actitud. Un minuto. Buen round. Excelente a apertar. Y ahí vamos porque le decía a la esquina a Lutic que para atrás nunca. Siempre para adelante. En cuanto le da un poco de tiempo para que piense a Kelly, llega el castigo. Ha cortado Lutic. Tremendo corte sobre el pómulo izquierdo. Sigue siendo castigado. Va atrás. Cuida de toque. Hay olor a pólvora. En el cuadro. Elátero en problemas está Lutic. Puede terminar en cualquier momento el referí muy atento. Está viendo un buen combate. 25 y bajando el reloj. Un buen round. Es la pelea con Estelar. Y con los bombazos que ha recibido, cómo sigue de pie y sigue yendo para adelante Lutic. Realmente admirable. Excelente. Aquí la campana. Cuarto round. El round número 4 de una pelea a 6 vueltas o menos entre Kelly y Lutic. Como estuvo el tercero. Un buen cross. También para Kelly. Por precisión. Creo que fue el mejor asalto hasta el momento. De hecho lo tuvo sentido en el último minuto contra las hogas a Lutic. Que sigue yendo para adelante. Aunque esté cortado. Y que estuvo a punto del knockout con mucha voluntad y resistencia el rumano. No sé cuánto más va a durar esto. Pero en los tres rounds y poquito que llevamos ya ha habido más acción que en siete peleas de San Juan. Muy bueno. Totalmente. Muy bueno. No, ni me hagan recordar esa noche contra la granada Edwin de los Santos. Parejo. Dos minutos. Parejo. Otra vez esa derecha engancho por parte de Kelly. Con la mejor precisión. Cross de izquierda. De zurdo ahora Lutic. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Y de nuevo. Da el poder a poder. Eso vinimos. Domina el combate. Otra vez el bombazo. Combinación salvaje del 1-2 para Kelly. Claro. Muy bien. Excelente. Siempre la mejor parte en la combinación terminando. Que se come lo suyo que es el más explosivo. Uy. Ahora lo pone a guardia. Aunque no lo pone en peligro. A Kelly. Buen ram. Le conecta manos porque obviamente son obvios los cruces. Existen porque están todo el tiempo en acción. Pero sí. La precisión es de Kelly. A la vista está en el rostro de Lutic. No domina. Se van a venir. Los últimos 30 segundos. Se está viendo un buen combate. Un buen ramo. Y Kelly recibiendo en este round. No vuelve a meter presión para finalizar. Excelente. Ambos ojos con tremenda inflamación para Lutic. Ahí vuelve a recibir el 1-2 en combinación. La derecha cortita. Y le sacaron el protector. Cuando ya venía se acababa el round. No entiendo esto. Sí. Último día. Quinto round. Comenzó. Round número 5. El penúltimo de esta batalla. Un buen cross. A ver qué se viene. Buena peca. Kelly. Y Lutic. Un buen boleador. Bien. Metiendo Lutic presión. Con combinaciones largas de 4 y 5 golpes. Y cuidadito. Uy, uy, uy. Cuidadito que te ha hecho un cuento, Julius Julienis. Y aguanta, garganta, que hay guerra. Y estén problemas. Kelly, sí o no. Con una ráfaga que no para Lutic. Una maquinita de lanzar golpes. Prendió la pecadora. Muy bueno. Sí. Y como me está... Mira, justo me está abriendo un mensaje un amigo que me ponía. Por esto pago Star Plus. Qué buena pelea. Por algo la guardaron ahí en la costelar. Parejo. Qué buena mano. Sí, lo decíamos que tenía un récord feo Lutic, pero que es un tipo muy duro. Y Kelly es un salvaje. Cross derecho. Y ahora lo conectó. Ahora es el turno de Kelly. A ver si lo termina. Aguanta, garganta, que hay guerra. Bien buena pelea. Genial. Al cuerpo le conectaba con potencia. La derecha de Kelly. Domino el combate. Que está agotado, pero de pegarle a Lutic y que no se caiga. Sí. Con rostro ensangrentado. Muy bien. Pero nada, que se va. Excelente. ¿Sabes qué es lo que decía Ceci al principio? Que el estilo de Lutic le obliga a Kelly a trabajar muchísimo. Y eso cansa. Sí, de hecho, su mejor momento, que fue en el primer minuto, fue por la presión constante de tirar y tirar y tirar y tirar y el cansancio de Kelly. Creo que no respondía por eso. Excelente. Y van a tener que revisarle ese ojo a De Lutic. Gancho de izquierda. Porque se está poniendo horrible. Gancho de derecha. Todavía restan 40 segundos para finalizar el penúltimo round, el quinto. Lo domina. Otra vez allí, como ese tiburón que ve sangre y va por él. Eso. Está bien uno. Un buen compasio. Él se va a hacer lapidario, ¿sí o no? Un buen round. Y en clase de puñal a la zona hepática, donde duele y mucho. Dice que está bien, pero no le creo. No le creo a Lutic. Otra vez el castigo tambaleante. La campana se va a venir. El referir no lo va a parar. Y le quedan tres minutos de acción y adrenalina. Sexto round. Sí, pero ese golpe te corta el aire. ¿Cómo es eso? Ahí justo en la boca del estómago. Un buen cross. Venimos para el último. Cuando le van a chequear. Tremendos cortes en ese ojo izquierdo. Y van a llamar al doctor. Buen combate. El doctor dice, las he visto peores. Vamos. No la corten, que está buenísima. Claro, es que es fea la herida. Tiene arriba y abajo del ojo. Pero claro, queda un round y el tipo está muy metido en pelea. Es que ha tenido muchos problemas a Kelly en la anterior. Y otra vez, otra vez castigándolo en este round número 6 de la pelea. Kelly contra Lutic. Y Kelly va por él. Parejo. Quieren terminarlo por la vía del knockout. Parejo. Qué buena mano. Lo está esperando solamente para el contragolpearlo. Cross de derecha. En las indicaciones para el español. Excelente. Bajó el volumen Lutic. Al menos en este primer minuto. Ese golpe en las zonas blandas. Como digo, saca aire. Ya vemos que no va con la misma presión que antes. Claro. Sí, le bajaron el volumen ahí. Al Lutic. Excelente. Y le quería infrar la pelea. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Y qué le dice qué pasó a este fantasma? Buena guardia. Con Jason, los dos y Chucky. Ya ha salido aquí a Kelly. Y ahora yo no sé qué es lo que va a hacer, pero. Excelente. A correr. A correr. Sí, sí, sí. Gancho de izquierda. Qué bonito es el deporte. Qué bonito. La sorpresa. Gancho de derecha. Para eso estamos. Un minuto le restan a la pelea. Lo domina. Y Lutet siente que está cerca. Otra vez, combinándolo. No sé si le va a quedar el tiempo necesario. 45 y es historia el combate. Gancho también ha gastado mucha energía, pero es que le tiene ahí a Kelly. Le tiene a Pupito. Y Kelly, valiente. Wow. Se va a venir la campana. Excelente. Se va a venir la campana. En las cuerdas, Kelly. Otra vez, cuidado, que un bombazo de derecha y le dobló las piernas nuevamente a Kelly. Vio la sombra de ese fantasma que ya probó el sabor de la lona. Se va a terminar la pelea. El público se pone de pie. Aplaudan o sea malito luego de seis vueltas de una tremenda pelea que hoy nos han regalado Lutic y Kelly. Espectacular. Mira, por esto, por esto, por esto, por esto es por lo que un tipo que tiene dos ganadas y seis perdidas está en el constelar de una velada importante. Por esto. Qué guerra, compañeros. Impresionante. Los dos, realmente, admirable. Nos dieron un entretenimiento en estos seis asaltos. Con caídas para un lado, para otro, sorprendentes. Todo el tiempo era para cualquiera de los dos. Qué mano. Y quedó sentido para mí, Kelly, en este último minuto. Pero lo resolvió bien, intentó no ir al cruce y por suerte que este era el último asalto. Vamos a esperar la decisión oficial aquí en Inglaterra. Ladies and gentlemen, great respect between our two boxers and Fight Fans ringside. Please put your hands together and show appreciation for the efforts of both of these professionals. After a cracking six rounds of boxing, we go to our scoring referee, Kevin Parker, to decide the bout. He has it at 57 points to 55 points in favor of the winner. From Birmingham, Ruthless Ryan Kelly. Ryan Kelly se la lleva en una decisión, como era despedarse, pero con tremendo susto. Gracias. 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 Gracias.